El caso, las 8 de ángulo del 22 de mayo Lista la cartelera de la Feria Nacional Durango 2017, Ricky Martin en la inauguración, regresa el palenque, la entrada costará 15 pesos y el estacionamiento 25 Estalló la violencia en la UJED, simpatizantes del rector e inconformes se enfrentan por la posesión del edificio central Nuevamente, pide Palmira Maldonado, líder del esta UJED, que el rector deje la universidad, pues no se ha respetado los acuerdos En tanto, los 23 directores de escuelas y facultades respaldan a Erasmonaba y llaman a la unidad El ayuntamiento de Durango realizará sus festejos como verbenas populares No será competencia para la FENADU, aseguró el presidente de la Canidad, Alejandro de la Peña 45 quejas recibió la Contraloría Estatal en contra de funcionarios durante el mes de abril, informó su titular, Rosario Castro Lozano Independiente de los robos, los ciudadanos perciben a Durango como una ciudad segura, destacó la directora de Seguridad Pública Municipal, Cecilia Soto La ley que crea el sistema anticorrupción es un triunfo de la ciudadanía, subrayó el presidente del IEPC en Durango, Enrique Cato Rodríguez Competencia en los cruceros complica la colecta de la Cruz Roja, señaló su titular, Gabriel Valles Para más información consulta nuestra página anguloinformativo.com y nuestras redes twitter arroba anguloinforma y facebook anguloinformativo